Hemos detectado tres grandes programas de carácter estructural y dos relacionados con la demanda. El primero, está relacionado con el ordenamiento territorial, un desafío que la Sedato encabeza a través del maestro Román Eyer Falcón. Ya está atendiendo esto a través del P500, el Plan 500, lo cual actualizará los programas de desarrollo urbano municipal de los 500 municipales municipios del país. Sin duda, es importante trabajar en forma conjunta para concluir este ordenamiento territorial, ya que da certeza a las inversiones que nosotros, los industriales del sector, realizamos. El segundo, se concentra en la infraestructura eléctrica. Son muchos los estados que están presentando problemas con el controlamiento de factibilidades de energía eléctrica. El tercer problema estructural, y desde mi punto de vista el más crítico, es el tema del agua. Y es por la escasez del agua, un fenómeno que está atravesando muchos estados, como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Querétaro, por mencionar algunos. Y es que sin agua no hay nada, no hay industria, no hay comercio y no hay turismo. Y por ende de duda, tampoco habrá vivienda. Como el país, el contraste es grande, por un lado el norte que presenta una carencia muy notable, y el sur que sobra agua. Necesitamos trabajar de manera inmediata para solucionar este problema. Ahora bien, pasamos a los temas de la sociedad.